Bienvenidos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Este es nuestro mini programa dentro del Magazine en Familia. Y vaya desde aquí mi saludo y mi agradecimiento a quienes hacen posible que esta transmisión llegue a sus hogares. También el agradecimiento a ustedes, porque abren la puerta de su mente, su corazón y de su casa, para que estas palabras cumplan su cometido. Esta quinta temporada la estamos dedicando a la educación, la importancia de la educación, cómo la educación puede hacer una diferencia, una diferencia gigantesca en la vida de una persona. Y la vez pasada hemos hablado de los actores de la educación. No es únicamente el profesor el que educa, no es únicamente la escuela la que educa. Desde la casa hasta el estado, incluyendo la acción del predicador, del misionero, del amigo, de la amiga. Son muchas las personas que desde fuera tienen una influencia en nosotros, pero por supuesto también cada uno tiene el deber y el derecho de, en cierto sentido, autoeducarse. Eso también es importante. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que quiere decir esto de los principios, los valores, las virtudes. Son palabras que están relacionadas y que pertenecen a este mundo de la educación. Yo creo que la mejor manera de explicar lo que trato de decir es refiriéndonos a la comparación entre un programa de computador y un ser humano. ¿Qué sucede en un programa de computación? Algunos son relativamente sencillos, otros pueden llegar a ser bastante complejos. En un programa de computador hay que decirle al computador, al ordenador, dicen en otros países, qué tiene que hacer en cada uno de los casos posibles. Eso es lo que es un programa de computación. De una manera simple o de una manera compleja, finalmente el programa lo que hace es dar instrucciones. Si sucede esto, haga esto. En cambio, si sucede esto otro, haga esto otro. Bueno, alguien dirá que existen hoy computadores que tienen también capacidad para aprender. Eso es cierto, pero observa que ese aprender en el fondo se basa en la misma estructura. O sea, si sucede esto y vuelve y sucede esto y vuelve y sucede esto, cree usted un depósito de memoria con estas instrucciones para obrar de esta manera. Es decir, lo que nosotros llamamos aprendizaje en el mundo de los computadores, en el fondo sigue siendo la misma idea. Y la idea es instrucciones sobre los distintos casos y lo que hay que hacer. Con los seres humanos, por el contrario, lo que más interesa no es el detallar todas las cosas, sino el dar principios. ¿Qué es un principio? Como lo indica su nombre, es lo que sirve para comienzo de una serie de acciones. Por ejemplo, si me proponen robar en la escuela, o si me proponen robar en la empresa, o si me proponen robar en el gobierno, o no importa dónde me propongan robar, ese principio que yo tengo grabado en mi mente, y ese principio me dice, no robarás. Ese principio que está vivo dentro de mí y que constituye un valor en mi vida, hace que yo no vaya a actuar de esa manera. No importa si me lo proponen en un negocio que yo nunca he oído. No importa si me lo proponen en inglés, en francés o en alemán. No importa si me lo proponen por escrito, en internet o por una llamada telefónica. Las infinitas circunstancias de la vida no importan porque hay un principio, un principio estable que es como una columna, y esa columna o principio es la que hace que yo sepa cómo tengo que reaccionar en un determinado momento. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los llames principios, ya los llames valores, ya los llames virtudes, la educación está fundamentalmente en esos elementos permanentes. Esos elementos, cuando han quedado bien grabados, cuando han quedado sólidamente establecidos en una vida, son los que van a servir para que la persona después tenga criterio. Cuando vemos que una persona tiene criterio, ¿qué es lo que queremos decir? Que es una persona que sabe, una persona que tiene claridad sobre cómo tiene que obrar en una multitud de circunstancias. Cuando decimos que una persona tiene personalidad, que una persona es de carácter, en el fondo lo que queremos decir es eso, que es una persona que sabe dónde están sus principios y sabe aplicarlos. Qué importante luchar para que nuestra sociedad, para que nuestras familias sean familias donde se practican y donde se predican los principios. Y qué importante que esos principios alcancen hasta los últimos rincones de lo que es nuestra sociedad. En el fondo, fíjate que nuestras quejas sobre políticos, sobre científicos, siempre son por esas razones, porque sentimos, les faltan principios, principios éticos, principios morales, pues que nuestra educación esté marcada por esos principios, que ellos van a ser realmente una diferencia.